El Charro Yo iba bajando de los escalones de mi casa, ve donde vive mi tía Pancha, la de enfrente. Ve que hay un palito de pico. Yo iba a llegar para subirme, nomás de momento, de momento volví y vi un hombre así agachado, pero era todo de negro, con sombrero, y además tenía así la cabeza agachada. Mi madre me quedé viendo, pero ni miedo, no hay momento, que volteó hacia donde está la casa del otro señor, que me suba rápido allá arriba. Era un hombre así de negro, con sombrero. ¿Quién me llevó el caballo? No, estaba parado. ¿Estaba parado? Sí. ¿Dónde se va? Está bien, a ver. Pero esta pasó en la mañana. ¿Hoy en la mañana? No, no, no. No, saliendo de la escuela, unos amigos me invitaron a su casa, porque ya iban a salir en estas vacaciones. Entonces fuimos por acá, por Tamarindo, a casa de una amiga. Entonces, de repente, como que se escuchaba algo que estaba arriba. Y entonces pensamos que era así un pájaro o un gato. Pero en esa, en esa que volteo, y veo un hombre, y que le digo, miren eso, lo que está ahí. Dice, sí, parece un hombre. Y me dice mi amigo, vamos a preguntarle qué quiero, qué busca. Entonces, dice que a la hora de acercarse, sentió un escalofrío y corrió hacia nosotros. Y le preguntamos que qué le pasó, dijo que sentió escalofrío. Entonces, en esa que le decimos a la mamá de nuestra compañera. Y dijo su mamá que ese hombre cuidaba la casa de ella, porque había hecho un pacto con el diablo para que esa casa estuviera protegida. Entonces, nuestra amiga, este, dijo que ella no sabía nada de eso. Entonces, dijimos que qué podríamos hacer. Dijo, nada. Entonces, empezamos así, a estar, y escuchamos otro ruido. Y venía un gato así, negro, con los ojos también negros. Y se acostó encima de la mesa donde estábamos comiendo. Entonces, a la hora de que hicimos así, el gato brincó. Y a la hora de que brincó, desapareció. Y todos salimos corriendo para nuestra casa. Ve a contarle lo que pasó a Alex, porque no la quiere contar. ¿Quién? La de que le pasó a Alex, porque no la quiere contar. ¿Quién es Alex? Alexander, su hermano. Ah, Alexander. A ver, cuéntale, pero cuéntale la foto. A ver. Este era un día normal, Estaba fuerte, tenía un conejo. Era un peluche. Estaba muy chiquito y siempre lo quería. Siempre jugaba con él. Y le llamaba con él. Y siempre lo tenía, siempre lo quería mucho. Y mi mamá le dijo, da el juguete. Dijo, no, no. Porque me gusta mucho. Y me dijo que, que me dijo mi hermana que me lo regaló. Y nunca lo había, nunca lo había dejado. Y un día de ellos, que se lo acerca, lo deja mucho. Y el conejo, que de repente lo muerde. Lo mordió, y Alex lo tiró rápido. Y salió corriendo. Y quemó una conejo. ¿Pero le dejó marca? No. ¿Le dejó marca? No. ¿No? Imagínese si viene a decir el Choti. ¿Quién? El Choti. ¿Quién es ese? Choki. El muñeco diabólico. El muñeco diabólico. Choki. Echó el despejo. Echó el despejo. Yo estaba, yo estaba platicando con mi amigo de lo que, de lo que había pasado con la vez que estaba en mi casa. No, no te prometí. Que estaba yo en mi casa y el que había pasado me dijo, este, este tal, me dijo que, que él, él, su mamá y su papá salieron de noche. y él se quedó con sus hermanos dormidos, pero entonces ya cuando regresaron le contaron que ellos iban pasando por el parque, cuando de repente su mamá, su mamá, como tenía un bebé, su mamá se desmayó y dicen que fue un aire que la agarró y también hay otras donde según, eso me pasó a mí, nosotros íbamos a la misa y entonces yo estaba bebé y entonces yo por las noches, a mí me agarró un aire y yo por las noches, yo me así como que me lo cabe y todo eso y pues ya y como con el padre, como estuvo con el padre y no también seguía así yo, me llevaron así con los que son brujos así no, y dijo que era, que ese aire no era para mí, sino para que era una persona que lo diaban, que era así, que tenía que manejar y entonces el aire era para él, para que le diera un paro cardíaco y se muriera y dicen que lo agarré yo, pero que nada más que me pusiera un huevo y así ya y en esa noche no me pasó nada y cuando, cuando regresamos dijo que, que ese aire si era fuerte porque mató mucho, porque mató muchos de sus gallinas y pavos y animales que tenía. yani mañana ya 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 Gracias.